Las reacciones al genocidio en Gaza llegan también desde España, donde la ministra de Derechos Sociales del Gobierno en Funciones Español, Ione Belarra, ha criticado la inacción de los líderes europeos ante el genocidio que está cometiendo la entidad sonista contra la Franja de Gaza, llamando a sus líderes a cortar relaciones diplomáticas con el Gobierno de Israel, que está dirigido por el criminal de guerra Netanyahu. La inacción nos está convirtiendo en cómplices de un genocidio planificado. Si ayer Israel hizo lo que hizo es porque cree que sus alianzas internacionales le garantizan impunidad. Tenemos que actuar. Mañana será tarde. Tenemos que hacerlo hoy. Corten las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Lleven adelante sanciones económicas ejemplares contra los responsables de este genocidio. Y sin ninguna duda, llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es, un criminal de guerra.